Como es común y se continúa con lo que se denomina operativo verano, por orden de la superioridad, en el día de la fecha tocó la ciudad de Roldán, ya que se realizan los operativos a cargo del inspector de zona en todo el ámbito jurisdiccional de esta zona. En el día de la fecha se están haciendo controles vehiculares y de personas, donde se solicita la documentación pertinente del rodado, y en el caso que se vea algo inusual, se procede a la constatación del rodado. Por el momento no tuvimos ningún inconveniente, ya que la mayoría de las personas están circulando lo que es en regla, no se procedieron por el momento a ninguna remisión ni hablar ningún acta de infracción. Perfecto. ¿Las fuerzas que están trabajando en este momento? Las fuerzas que están trabajando, como bien lo dije, está encabezada por el inspector de zona, secundado por mí, con personal de todas las comisarías a cargo del subdirector Godoy, y personal a cargo mío. Perfecto. Inspector, bueno, hablábamos recién sobre los operativos veranos, muy importantes también para la seguridad, más que nada, ¿no? Exactamente. Para la seguridad, tanto acá de la población de Roldán, como así de las personas que transitan esta ruta, que es muy transitable, y bueno, con pedido de documentación, como había dicho acá el comisario, chequeando las personas, el vehículo, se trabaja con el 911, si vemos alguna persona, más o menos por la característica que nosotros más o menos palpamos, como los datos son ingresados al 911, y el 911 automáticamente no dice si esa persona presenta algún impedimento legal para circular dentro acá de la provincia o de la Nación. Es importante, ¿no? Esto, porque hace a los temas de seguridad, por ahí uno piensa que son operativos vehiculares, pero muchas veces termina siendo obras de prevención, más que nada, del delito. Apuntamos a eso, a estar adelante del delito y con la prevención, como vos bien dijiste. Perfecto. ¿Van a seguir con este tipo de operativos aquí en la región? Va a ser acá, en Roldán, y en otras localidades cercanas acá también, en todo el ámbito departamental. Perfecto. Cristian, por último, recordamos, bueno, más que nada de lo que es los operativos vehiculares, mantener siempre la documentación al día, y estar atentos, ¿no?, a estos operativos que van a seguir siendo seguramente tradicionales aquí en la ciudad. Sí, totalmente. Generalmente en esta fecha donde la gente realiza muchos viajes, se hace el control, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, de una actitud proactiva del personal, y no quiero dejar de recalcar y agradecer la colaboración constante del personal de la Guardia Urbana de acá de la ciudad de Roldán, como de las Guardias Urbanas y los inspectores de zona de todas las localidades donde realizamos, ya que nosotros también concurrimos a otras localidades a prestarle colaboración. O sea, es un trabajo mancomunado. Ellos vienen acá, nosotros nos dirigimos a otro lugar. Así que sí, nuevamente, avisarle a la gente que cualquier duda que tengan, cualquier novedad o persona en actitud sospechosa, no duden en llamar a la central operativa del 911 que rápidamente acudieran las unidades móviles acá de este cuerpo.